En el Museo del Bicentenario de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó el programa de Igualdad Cultural, a la vez que eligió contestar una columna de la Nación refiriéndose peyorativamente a la agrupación La Cámpora. Va a haber un centro de producción en cada provincia. Se van a aprovechar distintos espacios, por ejemplo, un ejemplo son los espacios Inca. La idea es que cuando vos producís una obra de teatro, de pronto la ven 3.000 personas, 5.000 personas. De esta manera vamos a poder generar contenidos en cualquier lugar del territorio, con centros de producción en todas las provincias argentinas, pero vamos a expandir la posibilidad de que se vean. Vamos a producir contenidos, vamos a transformar esas producciones en contenidos audiovisuales. Hay magníficas obras de teatro que se han hecho hace 10, 15, 5 años y han quedado perdidas para siempre. Están guardaditas en un CD o en un DVD. Bueno, de este modo vamos a poder democratizar el acceso, diversificarlo y federalizarlo. Nos llena de orgullo que sea ella como conductora de nuestro movimiento político la que haya ejercido la defensa, no de nosotros los dirigentes, sino de todos aquellos miles de pibes que encuentran en este proyecto, en este momento de la política y en la militancia, la forma de realizar su vida y poder construir de forma colectiva un momento más feliz para el pueblo. En otras épocas nos reíamos o subestimábamos ese tipo de expresiones chauvinistas, absolutamente racistas y reaccionarias y las consecuencias las vivimos después todos los argentinos. La agenda que marcaron los diarios y los candidatos a los que respaldaron no tuvieron mucho éxito, parece que han perdido un poquito de credibilidad. Gracias. 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 Gracias.